Cuéntale a quién es tan contigo que tú Que olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar nuestra historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Cuéntale que jamás junto a mí volverás Y que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un don Juan ¡Ey! Y vieron que quieres que el palestado de Guadalajara, mi padre Ay, que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Que me imagines que sin equivocarte dices mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por vos que con él no la debas estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problema De la que ahora quieres escapar Que no se entere, que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Hama, Hama, Hama Hama, 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 Hama Con el alma Ay amor, 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 amor de mi alma Ay amor, 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 amor de mi alma Viene, va, 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 va ¡Bailo, mi negro! Que para de zona así A bailar y sudar Me encanta, nada que hacer Y me hace falta A ver, sonido de piano, por favor Para mí, aquí adentro Hawái, 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 por favor, Hawái Hawaiano, por favor, Hawaiano Hawái, por favor A ver, por favor Más lento Ahora con el chancleteo, Memo ¡Más quiero mucho! Que no se entere que pa' besarlo te imaginas mi cabión Que no me olvides que me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar jamás Ahí es donde yo aprovecho y digo Ay mi amor, te quiero, te quiero Conmigo sin mí, pero te quiero Y la que no es de su gente a mis pretensiones Que me lo diga Porque te fuiste Dejaste al pobre Silver Tirado Despechado Pero como yo soy un hombre fuerte Si decides volver Aquí te sigo esperando, mi amor Con el mismo calzoncillo blanco Dice ¡Gracias, gracias, gracias!